Tu cara en el fondo de pantalla, las portadas pero preferían tu almohada Las ojeras tatuadas de pensarte cada madrugada Pillaba en Alimerca una botella pa' los dos y bebiamos en la fiesta pa' acabar comiéndonos Tan adicto a tu guerra, treguas bajo el edredón, dormir juntos en verano hasta muertos de calor Contigo rezo pa' que saltas que el ascensor y gira mi poror a la aguja del reloj Nuestras duchas parecen baños turcos de vapor y casi empiezo a creerme esto de que existe el amor Pero cuando no estás sabe todo a limón y me pega más fuerte el bajón del alcohol Te di un cacho de mí, sí que ya no soy yo, solo queda decir muchas gracias y adiós Tu ex no quería que supiera fotos en bikini, yo incluso te las compartía para presumirte Ay, tú lloramos de cinema y menos de 1000 en liberbank Y si te falta me hago dealer, soy Ariana sin Mac Miller Con tus uñas taqueándome la espalda y obligándote a ver los partidos del Barça Antes malabares pa' vestir de marca y ahora me lo regalan por la cara Contigo rezo pa' que saltas que el ascensor y gira mi poror a la aguja del reloj Nuestras duchas parecen baños turcos de vapor y casi empiezo a creerme esto de que existe el amor Pero cuando no estás sabe todo a limón y me pega más fuerte el bajón del alcohol Te di un cacho de mí, sí que ya no soy yo, solo queda decir muchas gracias y adiós Nunca eran otro fondo de pantalla, la mía en las portadas pero preferían tu almohada Las ojeras tatuadas de pensarte cada madrugada Mesas, tatúes, lunares, heridas y tatuajes Yo te pico pa' que rabies, yo te pico pa' que bajes Por ver tu coche aparcadito en mi plaza de garaje Porque contigo tenía lo que había soñado de guaje Contigo rezo pa' que se atasque el ascensor Y gira mil por hora la aguja del reloj Nuestras duchas parecen baños turcos de vapor Y casi empiezo a creerme esto de que existe el amor Pero cuando no estás sabe todo a limón y me pega más fuerte el bajón del alcohol Te di un cacho de mí, sí que ya no soy yo, solo queda decir muchas gracias y adiós